Si sos principiante y querés empezar a invertir tu dinero, pero no entendés el lenguaje básico, quedate que este video es para vos. Recuerda que nosotros como personas podemos invertir nuestro dinero a través de nuestro banco o a través de un broker de bolsa. A través de nuestro banco en general no es recomendable porque tenés comisiones más altas, porque no tenés tanta variedad de productos, es decir, no es el negocio principal del banco que vos inviertas tu dinero, así que no te va a hacer las cosas sencillas. Entonces, lo vamos a hacer a través de un broker de bolsa. Broker de bolsa, nos abrimos una cuenta que es una cuenta comitente que tardará 20 minutos haciendo la cuenta online. Es decir, yo no puedo ir con mi dinero a tocar la puerta de mi PDF y decirles quiero comprarte una acción. No, lo tengo que hacer a través de una cuenta comitente de un broker de bolsa. Cuenta comitente. Te abrís la cuenta 20 minutos online. Te abrís la cuenta y tienes un número de comitente que es solamente tuyo. Todo lo que compres va a ir ahí. Es como el paralelismo con el mercado inmobiliario. Vos cuando compras una propiedad, el escribano lo registra en el registro de la propiedad. Entonces, ahí figura quién es el titular. Bueno, acá, cuando vos compras instrumentos financieros, figuran en tu número de cuenta comitente. ¿Y quién custodia esto? La caja de valores. La caja de valores se encarga de custodiar las cuentas comitentes. No me quiero por las ramas. Eso no es algo que lo vayas a usar en la diaria, pero sabelo que está regulado. Si vas a abrir el broker en Argentina, fíjate que está regulado. ¿Por quién? Por la CNB, Comisión Nacional de Valores. Los más fáciles que he visto que empiezan es por invertir online, brokers, revelando, invertir online y por balance. Lo bueno que le veo a invertir online es una cuenta simulador. Es decir, te dan dinero justicio para que vos vayas empezando a invertir tu dinero. Lo malo es que no tenés buen servicio de eso. O sea, tenés dudas y no es fácil llegar a una persona física. No, para nada. En balance, sí. Balance tiene una plataforma fácil y hasta cuando vos te abrís la cuenta, te asigna un asesor o vos podés solicitar si ya conoces alguno que te guste. Y hasta a veces hablas con ellos por celular, por WhatsApp, lo cual es para mí excelente y es un valor agregado muy bueno que tiene. Ahora, ¿cómo te cobran? Te cobran cada vez que vos compras, cada vez que vos vendés, cada vez que recibís dividendos, intereses. No tienen, esto lo digo al momento y en estos dos brokers, no sé qué va a pasar en el futuro, pero de momento no tienen mantenimiento de cuenta, como sí tienen los bancos. O sea, todos los meses, por más que no hagas nada, tenés que pagar. Acá no. Y acá tampoco tienen lo que se llama, bueno, una comisión por fonder la cuenta. Es decir, fonder la cuenta, vos tenés tu dinero en tu banco, lo que querés transferir al broker, esta transferencia, pesos o dólares, de momento no tiene costo. Lo mismo que sacarlo del broker, las ganancias, cuando ya quieras ganar, quieras sacar tus ganancias a tu banco, tampoco tienen comisión. Te cobran cada vez que vos compras, vendés, recibís. Bueno, ¿cuánto te cobran? Depende el broker y depende el cliente. Obviamente, si vos manejas mucho dinero, vas a tener una comisión más chica. Lo que he visto es máximo un 1%. De ahí, muchísimo para abajo. Pero bueno, ya ahí dependerá. Seguime en YouTube, Aldana de Femininas Financieras, y en Instagram estoy como Femininas Financieras.